Música Esta es la llegada de nuestro señor de los milagros a la iglesia sacrícola en la carita en la llegada triunfal de nuestro señor de los milagros a la iglesia sacrícola en la carita porque solo tu señor con tu infinito poder lo puedes todo gracias por tanto favor concedido gracias por llenar mi corazón y amor y felicidad para estar contigo mi señor de los milagros acuérdate de tus hijos de tu hermandad de Nápoles de tus hijos de la hermandad de Roma de tus hijos de la hermandad de Perulla que el día de hoy han venido a acompañarte y a rendir tu homenaje mi señor de los milagros ¡Dime! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a las hermanas ahumadoras que año tras año hacen posible este homenaje hacia nuestro señor de los milagros! ¡Muchos aplausos para nuestro señor de los milagros! ¡Gracias hermanos de los milagros! ¡Muchos aplausos para nuestro señor de los milagros! ¡Gracias!